Acá está ¿Con el hotline? No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada Pero no hay nada aquí, ¿por qué venimos aquí? Eso dije Es lo que te está diciendo, porque no hay nada ¿Por qué saltas? No puede ser No ¿Qué te está haciendo? No ¡Firma! ¡Sanguri! 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 ¡No! ¡Sanguri! ¡Mira! ¡La está cogiendo! ¡Mira! ¡La está cogiendo al conejo! ¡Cuidado! ¡Hay perros! ¡Hay perros! ¡Hay perros! ¡Hay perros! ¡Hay perros! ¡No calla! ¡Perrito! ¡Perro! 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 Perrito 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 Ouch Perro Perro ¿Por qué no se mete? ¿Dónde está la puerta cerrada? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Aca hay algo? ¿Aca hay algo? ¿Sangu? No hay nada ¿Qué es ese? ¿Por qué me muevo tan lento? Tengo 0 de stamina No regresa mi stamina Con la pata Hay que pegarle a Ana No, no me pegue Pégale, pégale ¡Raseteala! ¡No, no pegue! ¿Qué le pasa? A ver, intenté Pégale uno Batando, batando ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! No, no maté ¡Bien! ¡Apigo! a caramba si se fue no está aquí pero si se fue no 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 tiene juego no tiene juego la está bien la persona no esperate no me pegue no me pegue pero pero vamos a ver grabalo pues culera si lo estoy grabando no la cámara la cámara no enciendan enciendan pero porque abrió no ayuda auxilio auxilio ayúdenme ayúdenme no no puede ser no puede ser no no que la chingada se murieron todos falta diego y falta ana ana se quedó con un ana se quedó encerrada con el no mames no mames ana tiene un morigote ana tiene un nido por eso suena la van a matar la van a matar diego tu vete diego tu vete diego no 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 enzo 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 está subiendo enzo no 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 me está atacando esto no 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 tengo la bala yo lo llevo no no lo van a matar tengo miedo amigos vamos tú puedes yo confío en ti agárralo esta muerto no 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 una rosa para la hermosa jajaja jajajaja oiga oiga piensa no va piensa enzo no lo vengo a coquetear no dios déjate de ellos dárganle aquí hola ¡Suscríbete al canal!